Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, comienza el partido de los arruinados versus los más arruinados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, peados! ¡Miren, ven! Hay que dar una pelota que jueguen ellos por acá mejor. Una pelota más y que jueguen ellos aparte. ¿Se pegaron? Aquí van a bajar ustedes aparte, mira poco. Están presionando que hayan presionado. Sí, sí, algún día, primero yo, si Dios lo hace. ¡Gracias! ¡Vamos, peados! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno pues mi gente El partido casi inicia Casi inicia, le vamos a meter Una goleza a los demás Bueno yo voy con el grupo Que está hasta allá, miren Y este es otro grupo, es mi contrario Bueno, por último mi gente Hermosa, bella, guapa, preciosa Vamos a dar el todo por el todo En este fútbol, aunque ganemos O no ganemos, vamos a dar El todo por el todo Así de que, bueno, esperamos ¿Y cómo le podemos llamar a este equipo? ¿Cómo le podemos llamar a mi mamá? Ah, no sé Yo le puse los arruinados versus los más arruinados ¿Usted va conmigo? Yo no sé, yo con el equipo ¿Dónde va? P.I. creo que va Vaya, es el mismo, es el mismo Vaya, démosle pues Vaya, démosle Si yo voy perdiendo Yo ando frito, puedo ser árbitro A la misma vez Y lo que nosotros vamos perdiendo Va a entrar una roja a uno Ahí te va a meter Si somos 11, al 10 Hay que perder Y si es posible Podemos hacer un penal Para nosotros Exacto Bueno, pues ya vamos P.I. Paralelo Atención ¡Gracias! 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 Bueno, pues el partido casi inicia. ¿Pueden ser? Yo, de contrario. Estaban con camisa, ya les digo yo. Me movieron. ¿Cómo? ¿Casi ya no va a ganar? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Aquí! Tu da, tu da! ¡Mira, anda! ¡Mira, anda, anda! ¡Mira! ¡Mira, anda, anda! ¡Mira, anda! ¡Vamos! 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 Tranquilo, llame, me da la tipo. Ay, dio a papá. No, hombre, creo que estamos en agua. Estamos con todo, casi metíamos uno, como que eran patas para el monte, mamá, pero casi. ¡Muele! 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 ¡Seguando! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Seca, aguanta la mano! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Puera, cuera! ¡Gué! ¡Mátenlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos a uno, señoras y señores! ¡Esto está emocionante!